Durante la reunión de la Junta de Coordinación Política, se aprobó el acuerdo legislativo que autoriza el uso del Salón de Sesiones para efecto de llevar a cabo el primer Parlamento de la Diversidad Sexual de Jalisco el próximo día 17 de febrero del presente año. El pasado 7 de diciembre del año 2022 fue presentado este acuerdo ante la Junta de Coordinación suscrito por el diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez, presidente del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, mediante el cual remitió dicha solicitud de la diputada María Dolores López Jara, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género. Mediante el cual se autoriza el uso del Salón de Sesiones para efecto de llevar a cabo el primer Parlamento de la Diversidad Sexual de Jalisco. Finalmente, en el desahogo de la Junta de Coordinación Política, fueron aprobadas las nueve comunicaciones recibidas, así como el acta anterior de esta Junta. Informativo Parlamento, Jennifer Zamora Con motivo de aprobar diversos acuerdos internos propios del Congreso del Estado de Jalisco que fueron previamente presentados, se llevó a cabo la decimaquinta sesión extraordinaria de la Comisión de Administración y Planación Legislativa de manera telemática, presidida por la diputada Mara Robles. Le acompañaron las diputadas Rocío Aguilar, Susana de la Rosa, Ángela Gómez, Erika Ramírez y el diputado Julio César Hurtado, los cuales no presentaron desacuerdo alguno, por lo que los acuerdos fueron aprobados por unanimidad de la Comisión. Informativo Parlamento y Shell Vázquez A fin de regular la normativa de la Administración Pública paraestatal y homologar la conformación, organización y mecanismos de control y rendición de cuentas de las entidades, aprobaron reformar y derogar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y expide la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Jalisco. Esto durante la reunión de trabajo de la Comisión de Estudios Legislativos, presidida por la diputada María Padilla Romo. Además, avalaron la iniciativa que busca una regulación más detallada a los fideicomisos y la inclusión de órganos internos de control, así como dar atribuciones a las dependencias centralizadas, la creación de una Ley de Entidades Paraestatales y una transferencia de atribuciones entre la Secretaría General de Gobierno y la Consejería Jurídica en materia de procedimientos sancionadores. Informativo Parlamento, Erika Díaz